¿Cuándo se conocieron? En marzo, en marzo, en marzo. El puente del 15 de marzo, hace dos años. ¿Cómo se conocieron? Nos presentó mi socio Juan. Juan. Me hizo la primera movida. Yo. No me quitaba la mirada cuando me conoció. Mentira. ¿Quién tarda más en revelarte? Laura. Aquí salimos tarde con mi culpa. ¿Quién es el más cursi? Los dos son muy cursi. Brian, por eso es una romántica ahora, pero él es el más romántico. Quiero tomar cosas para él. Cocina bien rico. No, pues me gusta cómo es, en todo en general. Mi color favorito es el rosado. Tiene una batalla entre rosa y morado. ¿Qué le gusta hacer? Le encanta cocinar. Le encanta cocinar. Es como lo más le gusta hacer. Le encanta dormir. ¡Esa es mentira! No, cocina. Sí, me desperco a las seis. ¿Cuál es su película favorita? Comedias tontas. ¡Mingas! Bye, estás muy bien. ¡Mingas! ¡Mingas! ¡Suscríbete al canal!